¡Bum, bum, 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 bum! Aprende con las borrajas. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vale, venga, está bien! Vamos con otra palabra oregonesa. ¡Bien! La palabra de hoy la usamos mucho en Oregón. Es muy fácil. A ver si la adivináis. De excursión vamos al monte y es hora de regresar. Nos buscamos un atajo para la vuelta a cortar. Aunque en Oregón a esto le decimos... ¿Ahora? ¿Nos vamos de excursión ahora? No, no, no. ¡Sí! ¡Nos vamos de excursión al monte! ¡No! ¡Escursión! 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 A ver, que no, que no, que no, que no vamos al monte. A lo que voy es que a atajar... Oye, ¿entonces me cojo mochila o no? Es por decírselo a mi madre. Claro, ¿qué decís? Pero que no le tenéis que decir nada a vuestras madres. Que lo que quiero decir es... ¡Bum! No conoces a mi madre. Si no le digo nada y luego se entera, menuda es mi madre. Esperad un momento, esperad. Cuando vamos de excursión... ¡Nos vamos de excursión! Yo tengo una cantimplora azul. ¿Sirve azul? La mía es verde, vale, ¿eh? ¡Basta, basta! Ni azul ni verde. Nada de cantimploras. Olvidaos del monte. La palabra de hoy también sirve para la ciudad. Buscamos un atajo para la vuelta a cortar. ¡A cortar! ¡A atajar! Aquí en Oregón a eso le decimos... Y si tenemos mucha, 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 mucha sed, nos será mejor coger una cantimplora del color que sea. ¡Por favor! ¡Vale ya de cantimploras, hombre! A cortar en Oregón le decimos... No te preocupes si tenemos mucha sed. Podemos ir a mi casa que está aquí al lado. Podemos alcorzar por ahí. ¡Esa! ¡Esa es la palabra! ¿Cuál? La que acabas de decir. Podemos ir a mi casa que está aquí al lado. ¡Podemos ir a mi casa que está aquí al lado! ¡Es una palabra oregonesa! ¡Puedo! Pues con las pistas que nos has dado, como para adivinarlo. Pues sí. ¡No callos ya de una vez! ¡Alcorzar! La palabra de hoy es alcorzar. A cortar un camino y a atajar aquí en Oregón. Se le llama alcorzar. ¡Alcorzar! 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 Madre mía, se ha vuelto loco perdido. Sí, fíjate si está mal que se ha ido por ahí. ¡Pudiendo alcorzar por allí! Pues sí, por ahí se va muchísimo más rápido. Sí. Ya se dará cuenta y alcorzará. Sí, alcorzará. Alcorzar. Yo soy mucho de alcorzar. Sí, yo también soy de alcorzar. 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 Alcorzar.